Sonido Constelación 82 Para todos los perros de guerra Digo lo primero Y para los padrotes next En esta noche Vácila Vaya que sabor Vácila 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 Pero a bailar Va mejor El famoso Chocomix Solomando del Bolivia Era del infierno el famoso Gustavo Siempre con el Reyes Esta noche Para el gozo a perros y frenos Perros de guerra, artículo primero Padrón de Slash Tengo un placer en la NFL Echale el sabor Ya verás que volverás Para toda la gente que nos acompaña, gracias Y échale el sabor Y tú salías Con otro tú te veías Cada vez que me mentirías Como un tonto te creías Y te verás que volverás Y te verás que volverás Aèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Te perdonaré por qué ¡Paya qué sabor! ¡Cumbia! ¡Dice! ¡Vamos para Ricardo Hernández! ¡Vale hermoso Nelly! ¡Quique Rodelas! ¡Una es que sin alguien! ¡Van Juan Carlos Navarro! ¡Dentro y vencianme con tigurí! ¡Échale sabor! ¡Ajá! ¡Dácila! ¡Paya qué sabor! ¡Dácila! ¡Ajá! ¡Vaya qué sabor! ¡Cumbia! ¡Ritmo! ¡Dice! ¡Sus sonido Constelación 82! ¡Vaya qué sabor! ¡Esta noche! ¡Esta música y el sabor de los reyes! ¡Fan la suelta! ¡Den mi gracia! ¡Ajá! 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 ¡Vamos para el Chacopix! ¡Ela madre del Molella! ¡Sabe que no hay el reyes! ¡Es el famoso Gustavo! ¡Pero del infierno! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Échale sabor! ¡Ajá! ¡Dácila! ¡Échale sabor! ¡Fan la suelta! ¡Esta música y el sabor de los reyes! ¡Esta música y el sabor de esta noche! ¡Bailación es Dato y me cancelación 82! ¡Gracias! ¡Ajá! 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 Chicos, soy guerrillos en la calle Casgalito le pilla el pingüino para el gato Ay, contigo ni el reyes Toda la familia Campos Que ahí no se acompaña, gracias Echale sabor Ay, gracias Siempre en el corazón, chamangos en el C Ay, contigo el pueblo se beso Tampón, salió pero por ellos Soy una constelación 82 Y que suene mi tambón Dócila, el grupo tambón Ajá, aquí acá sabor esa noche Tiene, 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 tiene Tiene, 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 tiene Tiene, 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 tiene Tiene, 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 tiene Tiene, 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 tiene Para Londres se prueben los chipilmanías Y una señora A ese chico mix Desde el bolón ya El granbe lo añadimos Ajá Ajá A esaña Las marritas chiches Excel La famosa, Lucy González, ¡calla por ahí por allá! Y que me digas que me amas solo a mi, pero yo ya no puedo amarte Esta música y el sabor de Niel Reyes, esta noche la siempre son terribles gracias ¡Echo el sabor! ¡Gracias! Y que me digas que me amas solo a mi, pero yo ya no puedo amarte Todos los chamangos en este pueblo sabroso Que no se acompañan en esta noche, gracias Toda la banda que no se acompaña, dice Ya verás que volverás Que perdón suplicarás, que perdón suplicarás Si que te arrepentirás, si que por mi sufrirás Era de limpiar el famoso Gustavo Que no se acompañan en esta noche Ya verás que volverás ¡Barros de guerra! ¡Gracias! Que perdón suplicarás, que perdón suplicarás Si que te arrepentirás, si que te arrepentirás Y no te perdones porque hay otra mujer más